Hello kids, good morning. Hoy, ¿qué creen que vamos a hablar? ¿Me vieron aquí? Hoy vamos a hablar, sí, de las pets. Las pets son las mascotas. Pets, mascotas. ¿Quién de ustedes tiene pets? A ver, quiero escuchar. ¿Sí? ¿Sí tiene? A ver, vamos a ver. Un pececito es un fish. Pez, fish. ¿Quién de ustedes tiene un fish ahí en casita? A ver, ¿y quién de ustedes tiene este peludito? Que es un gatito. ¿Quién tiene un gatito cat? ¿Sí? ¿Sí hay alguien? ¿Qué creen que yo tengo cats? Yo tengo dos. Se los voy a presentar. Y miren, gato, cat. Gato, cat. Y aquí hay otro. Otro que de seguro la mayoría ha de tener. Este es un perro dog. Repite, perro dog. ¿Quién tiene un perrito allá? ¿Y a quién le gusta? Yo creo que han de tener muchos, muchos compañeritos. Un dog. Casi es lo que siempre nos gusta. Pero, ¿saben una cosa? Todas nuestras pets, un fish, un cat o un dog, todos necesitan de nuestros cuidados. ¿Sí saben qué cuidado les damos a nuestras pets? ¿Cuál? Comer, limpiarles y también es importante jugar con ellos. A ellos también les gusta jugar. Así que hay que cuidarlos y hay que protegerlos siempre. Así que vamos a repetir de nuevo para aprendernos este vocabulario de las mascotas pets. Pes, fish. Pes, fish. ¿Ok? Gato, cat. Gato, cat. ¿Ok? Perro, dog. Perro, dog. Excelente, chicos. Espero que en casita repasen nuestro vocabulario y cuidemos muy bien a nuestros pets. Así como sume y les presento una. ¿Qué creen? Yo les voy a presentar las mías. Les voy a mandar un poquito para que las vean. Yo tengo cats. ¿Cats? Sí. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Bye.